Viajeros Hoy es que estoy muriendo de amor, pero no te compadece de mí Hoy es que estoy muriendo de amor, pero no te compadece de mí ¿Prefieres verme padeciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí ¿Prefieres verme padeciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí Vives en un mundo raro, señor, solo para castigar a mi mujer Vives en un mundo raro, señor, solo para castigar a mi mujer Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor ¡Y somos Econ Viajeros! Hoy es que estoy muriendo de amor, pero no te compadece de mí Hoy es que estoy muriendo de amor, pero no te compadece de mí ¿Prefieres verme padeciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí ¿Prefieres verme padeciendo mujer? Nada, no te importa nada de mí Vives en un mundo raro, señor, solo para castigar a mi mujer Vives en un mundo raro, señor, solo para castigar a mi mujer Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor Nena, como tienes alma, ya ves, tienes corazón de pierna, mi amor ¡Chempiura! ¡Chempiura! ¡Chomanka Estudio!